Me llamo María Paola Ruiz Crespín. Desempeño el rol de agente de tránsito. Si hablamos de la jornada, uno se levanta en lo personal 4 y cuarto de la mañana. 5 y media de la mañana nosotros tenemos que formar. De ahí el personal es totalmente repartido a los puntos más críticos, quien se puede decir en la ciudad de Guayaquil, cómo decidí ser agente de tránsito. Me gustan muchísimo los retos. Lo hago más porque miles de personas indicaron que no podía, por el hecho de que era mujer y que no podía lidiar con este tipo de personas. Muchos compañeros también han sufrido lo que son lesiones, agresiones por parte de los conductores. Entonces a todo eso uno está expuesto. Pero como mujer trato de cuidarme muchísimo, muchísimo. Y sé que todo se puede remediar en ese momento. ¡Gracias!